Aquí está el más solicitado haciendo mover todo tu cuerpecito No desesperes, aquí está lo que esperabas Demasiado brutal, papá No desesperes, aquí está lo que esperabas Demasiado brutal, papá A Perifumi y Lehuá, caballero, aquí nos estamos limpiando Ya llamamos a los espíritus, a los santos para que nos protejan Y que limpien el mundo de tanta mierda y de tanta guerra ¡Fuera! Fuera la maldad, caballero Arriba la paz y el amor Y llegó el tambor Soltando puras precisas La brisa al viento Con la tona al fuego que llevo adentro Se me va el tiempo, no lo presiento Estoy en un lugar que aún no comprendo Me abraza al viento, me siento lento Calma, me acompaña el silencio Calma, me捡en el silencio Te gusta y está triste ¿Quién te soñé de esa mujer? Boba el perico, hueliendo a perico Cuando lo sientas, no te voy a coger Boba el perico, hueliendo a perico Boba el perico, hueliendo a perico Boba el perico, hueliendo a perico Quiero quitarme esta camisa Boba el perico, hueliendo a perico Boba el perico, hueliendo a perico Boba el perico, hueliendo a perico ¡Gracias! 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 Ahora vale Ahora vale Ahora vale Presten mucha atención Demasiada atención ¿Qué pasó? ¿Qué chorreaste? ¡Eto está bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.